Noticias de la Kings League Si no somos capaces de sacar estos partidos adelante, ya os digo, es que no me decimos estar en el Mundial. Durante un encuentro crucial en la carrera hacia el tan ansiado Mundial, Persita, la figura destacada en el mundo de la Kings, sorprendió a todos al expresar una declaración contundente en medio del partido. Sí, felicitar al Radio Barcelona por su victoria y nada, si no somos capaces de sacar estos partidos adelante, ya os digo, es que no me decimos estar en el Mundial. No entiendo. Bueno, entiendo lo que está pasando, pero no entiendo lo que está pasando. Entonces, nos queda una oportunidad a ver si también se notan los resultados de los demás equipos y la semana que viene, pues a por más, ya está. Depende de nosotros, estar en el Mundial, seguimos ahí, así que la semana que viene a por otra más. También os dije lo del tiempo de añadido, estándar, tío. Cero minutos de primera parte, dos en la segunda, lo clavé, ¿eh? Pero bueno, nos vemos la semana que viene. Enhorabuena al Rayo. Mucho ánimo, Perchita, por la derrota. Enhorabuena al Rayo de Barcelona. Uno de sus hombres le funcionaba ya finalmente. El voto para... Eso. Ya está. No merecemos estar ganando. Si no ganamos, no merecemos estar ahí, tío. Si no ganamos, me refiero. Si no somos capaces de esto, no se puede, tío. La culpa del penal de Presi... No, no, a ver. Las dos penaltis, entiendo, ¿eh? Es decir, los dos penaltis los hemos fallado. Me refiero, los dos penaltis de Presi han sido fallados. El suyo y el nuestro. Mi penalti ha sido fuera. Lo hemos parado. Sí, el penalti de ellos se lo han parado. Así que no sea... Me refiero. No ha sido desequilibrante ese penalti. Si yo no hubiera chutado el penalti y ellos tampoco, hubiera sido el mismo resultado. Yo lo que no sé, tío. Lo que no sé. Lo que no puede pasar es esto. No puedes pasar que con un gol de oro te autoexpulses ahí con esa amarilla. Eso no se puede hacer. Yo lo siento, ¿eh? De verdad. Yo lo siento. No... No se puede hacer eso, tío. Y luego, pues ya os digo. No estamos acertados de cara a gol. Es que no estamos acertados de cara a gol. Es decir, no estamos acertados de cara a gol. No estamos acertados de cara a gol. No lo estamos. Fallamos los pases. Fallamos las jugadas. Fallamos las últimas esto. No sé. Fallamos un shot out. Y además lo fallamos pero sin intensidad. Fallamos pases de dos esto. No sé. Yo ya os digo. Si no ganamos al Ray Barcelona. No. Lo digo en plan negativo. Simplemente porque van últimos. Lo digo en plan malo, ¿eh? Pero entonces no vamos a estar últimos. Pero si no somos capaces de ganar al Ray Barcelona. Que han ido últimos todo el split. No nos merecemos estar en el Mundial. Os lo digo en serio. No nos merecemos estar en el Mundial. Así que a trabajar. A seguir peleando. Y la semana que viene más. ¿Eh? La semana que viene más. A seguir sufriendo. A seguir sufriendo. Yo creo que hemos perdido intensidad. Hemos perdido. Hemos perdido esa garra. Es decir. Hemos perdido esa garra. Ya os digo. Apoyar a los chavales. A apoyar a los jugadores. Y. Y ya está. Es decir. El equipo no pierde por un solo jugador. Aquí pasa algo con el equipo completo. Sí, sí. Si aquí pierden todos. ¿Eh? Aquí no. No. Ni gana uno. Es decir. Aquí perdemos todos. ¿Vale? Chat. Aquí. Tenedlo en mente. Aquí pierden todos. Me refiero. Aquí. Aquí. ¿Sabes? Me refiero. Aquí. Fallan todos. Me refiero. He fallado desde yo mi penalti. Hasta todos los demás. ¿Sabes? He fallado desde mi penalti. Hasta. Hasta el shot out. Hasta la amarilla. Hasta el otro. Hasta el otro. Y hasta el otro. Así que fallan todos. Aquí pierden un equipo. Da igual. Esto es el de tronco. Sufrir hasta la última jornada. Pues eso. Es triste. Pero a seguir peleando, tío. A seguir peleando. Es decir. Es triste. Pero a seguir peleando. Ya está. Es triste. Pero a seguir peleando. A seguir peleando. A medida que el partido llegaba a su conclusión. La intensidad aumentaba. Y las esperanzas del equipo se mantenían vivas. Con cada jugada. Persitaa y sus compañeros de equipo. Luchaban con todo lo que tenían. Y tú. ¿Cómo viste el partido? Abrimos debate. Déjanos tu comentario.